Bienvenidos a Cuentos y Leyendas de Honduras. Haremos un recorrido por el mundo de la imaginación. Hasta expresidentes llegaron a la velatoria de Jorge Montenegro para exaltar sus virtudes y su gran legado a la cultura del país. Era completo en el oficio ese ajetreado del periodismo. Porque no solo narraba, la radio se requiere un especial talento para poder decir las cosas, lo mismo que en la televisión. Pero también escribía, que muchas veces sentarse a una máquina de escribir, a emborronar párrafos y hacerlo de una manera que le guste a la gente, que sea sabroso como lo hacía Jorge Montenegro. Cuando nos hablaba del más acá y del más allá, es un talento muy especial. Y obviamente que lo vamos a recordar ahora que él ya es leyenda. Lo más profundo del corazón. Nos va a ser una enorme falta. Jorge Montenegro, quien falleció ayer después de varios meses de luchar contra un cánter linfático, fue el creador de Cuentos y Leyendas de Honduras en la década de los 60's, que fueron transmitidos en las radioemisoras más importantes en Tegucigalpa. Y este programa fue llevado a la televisión y al cine. Los cuentos y leyendas que han escuchado noche tras noche, de Jorge Montenegro. Cuentos y leyendas de Honduras. Cuentos y leyendas, espero que no muera. Espero que este legado siga. Honduras necesita personas como él, inspiradas. La Sucia fue uno de los personajes, el primer personaje que él escribió. Y recuerdo cuando conocí a Montenegro que me dijo, Usted es tal como yo lo imaginé. Y son palabras que nunca vamos a olvidar. Y bueno, espero que Dios esté dándole un lugar muy especial en el cielo a él, porque se lo merece, ¿verdad? En la velatoria, previo a ser depositado en un nicho en un cementerio capitalino, hubo una pequeña ceremonia familiar. Nosotros, sus hijos, conocimos el lado del padre, del padre cariñoso, amoroso, que nos brindó no solo una educación seglar, formal, sino que también nos enseñó a disfrutar la vida. Nos llevó a pescar, nos llevó a cazar, nos enseñaba a pintar. La importancia de los libros, de las letras. Y a cada uno, pues, dejó su semilla, su legado. Por eso, lo amamos y lo vamos a siempre recordar. Quienes lo conocieron resaltan que su obra fue mucho más allá de cuentos y leyendas de Honduras. Jorge Montenegro, hoy lo estamos despidiendo y podemos hablar muchas cosas de él, no solo de cuentos y leyendas de Honduras. Podemos hablar también de su reportero Fisgón. Podemos hablar de sus ensayos sobre las tradiciones de Honduras. Él supo recuperar tantas cosas en los pueblos, tantas cosas que se contaban y tantas cosas que él las tradujo para poderlas llevar a que la gente entendiera lo que nosotros hemos traído desde tiempos de la colonia, desde tiempos en que nuestros abuelos contaban tantas cosas y se iban perdiendo con el paso del tiempo. Él logró rescatarlas, las llevó a lo escrito, las llevó al cine, a la televisión. O sea que Jorge Montenegro es prácticamente un ejemplo de lo que se puede hacer con los medios de comunicación. Hoy lo estamos despidiendo porque creemos que se ha perdido un gran valor de una generación que ya está caducando, pero que deja huella en el país. Sus hijos aseguraron que previo a su partida pidió que el Congreso Nacional apruebe un decreto para que cada 19 de septiembre se celebre el Día de la Tradición Nacional, porque en esa fecha, hace más de 50 años, se transmitió el primer programa de cuentos y leyendas de Honduras. Ricardo Benedict, Noticieros Hoy Mismo.